Caminé con los brazos abiertos Por allá nunca vi una sola amistad ¿Y tú qué me diste? Solo entera que encerso miseria Miseria que llevo en mi vida Hace mucho tiempo Como una tragedia escondida En mi sufrimiento Mi gajas de beso Limosna de todo ¿Qué es lo que me ha ayudado? Como un ser malvado Como aunque vivía Miseria que llena de espalto Porque no me quieres Miseria que es odio y que teanto Porque sé quién eres ¿Quién sabe hasta cuándo Vivir esperando Que cambie mi suerte O que venga la muerte Como bendición Miseria que llevo en mi vida Hace mucho tiempo Como una tragedia escondida En mi sufrimiento Mi gajas de besos Limosna de todo Es lo que me has dado Como un ser malvado Como aunque vivía Miseria que llena de espalto Porque no me quieres Miseria que es odio y que es llanto Porque sé quién eres ¿Quién sabe hasta cuándo Vivir esperando Que cambie mi suerte O que venga la muerte Como bendición Miseria que es odio y que es odio y que es odio